Iniciando la transcripción, vamos a darle. Entonces, gobierno británico, gobierno británico, subsidio, subsidio, textiles, x asterisco. Ok, muy bien. Entonces, Ceteris Paribus, ¿qué le pasa a P sub x asterisco? El precio de textiles está en el Reino Unido. ¿Qué le sucede? Yair, escoge una persona. Esperales, dale. Ok, intento otra vez. Ok, muy bien. Aumenta. P sub x asterisco aumenta. Aumenta. Ok. Falta algo ahí. Nada más falta una frase ahí. Esperales, escoge alguien que completa frases. Yair, la verdad. ¿Qué tengo que especificar? P sub x asterisco aumenta, ¿dónde? Sí, al interior. Ok, al interior. Muy bien. Lo pueden decir como lo dijo Yair. Yo nada más para dar lata pongo al interior del Reino Unido. Reino Unido. Ok, muy bien. Yair, escoge una persona. ¿Mander? Marisa. Ok, Marisa. Ok, nos vamos a ir aquí a la derecha, Marisa. Ok, ¿qué es lo siguiente que ocurre en la historia? En este curso ahorita nos estamos fijando en precios absolutos. ¿En qué nos estamos fijando? Muy bien. Entonces, el siguiente paso es, p sub x asterisco sobre p sub b asterisco aumenta al interior del Reino Unido. Al interior del Reino Unido. RU. Ok. Ok, entonces me voy a ir para arriba, me voy a ir para abajo. ¿Cómo? Y ayer no nada más. Dile, sumarle. ¿Por qué aumenta el precio? Ah, porque es un precio piso. El gobierno británico pone un precio piso en textiles, ¿verdad? Te paga para exportar. Entonces aumenta el precio de textiles para incentivar la sobreproducción y exportación. ¿Entendiste eso, Carlos? Sí, no, no. Como dije el martes, el subsidio es una palabra muy engañosa en la economía. Pero puede significar una u otra cosa. Ok, entonces, vamos a ver. Marisa, escoge una persona. Alguien que no haya tocado, fíjate bien. Busca esa persona. Bien. Ok, Axel, ¿dónde estás? Allá. Axel, escoge demanda u oferta. Ok. Vamos a ver qué pasa con cantidades demandadas. La cantidad demandada de textiles en el Reino Unido, en el Reino Unido. ¿Qué le sucede, Axel? Precio relativo de textiles aumentó. ¿Qué debería suceder en la cantidad demandada de textiles? Sí. Muy bien. Disminuye. Muy, muy bien. Disminuye. Ok. Punto y coma. No, cantidad demandada de carbón, de B mayúscula asterisco. ¿Qué le pasaría, Axel? Aumenta. Muy bien. Aumenta. Muy, muy bien. Y ahora nada me falta un detalle, Axel. Entonces, escoge a la persona más detallista del aula. Ok, Sara. ¿Qué es lo que falta? ¿O qué? No, eso es lo que pregunto. ¿Qué es lo que falta? ¿Para todos los precios relativos? Sí. Muy bien. Para cualquier, P sub X sobre barra sobre P sub V sobre barra. Ok. Entonces, ahí está. Ok, muy bien. Lo voy a seguir con demanda. O sea, me voy a ir acá a la derecha. Ok. ¿Ceteris paribus? Sara, escoge a una persona. A Rubén. Ok, Rubén. Vamos a hacer esto como lo hicimos el martes. Ok. Q sub X más Q sub X asterisco sobre Q sub V más Q sub V asterisco. Ok. Y le voy a poner un subíndice de mayúscula. Esta cantidad de mandado relativa mundial, ¿qué le sucede? Disminuye. Disminuye. Muy bien. Disminuye. Sara, ¿qué me falta? X entre P. Sí. Muy bien. Y nada más para enfatizar. Le voy a poner sobre barras. Porque lo que me interesa es que esto sea independiente del precio relativo en el escenario mundial. Es lo que me interesa. Ok. Entonces, voy a poner esto aquí. Ok. Ahora me voy para abajo. Ok. Este, Rubén, escoge una persona. Miguel. Miguel. Ok. Miguel. Dale. ¿Cuál curva se va a mover? De hecho, ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuál se va a mover? Luego, luego. Relativa. Muy bien. Ahora, ¿hacia dónde se mueve? Hacia la izquierda. Muy bien. Guerra Mundial se desplaza a la izquierda. Izquierda. Ok. Muy bien. Entonces, ya terminamos con esto por ahora. Nos falta nada más una flechita más. Ok. Ahora, vamos con oferta. La cantidad ofrecida, cantidad ofrecida de X asterisco. Miguel, escoge una persona. ¿Quién? Dariana. Dariana. Aumenta. Ok. Sí. Muy bien. Aumenta. Aumenta. Ok. Dariana, ¿qué le pasa a la cantidad ofrecida de B asterisco? Disminuye. Disminuye. Muy bien. Bien. De B asterisco, disminuye. Dariana, ¿qué me falta? Para cualquier precio relativo. Sí. P sub X sobre barra sobre P sub V sobre barra. Ok. Muy, muy bien. Ok. Ceteris paribus. Ceteris paribus. Q sub X más Q sub X asterisco sobre Q sub V más Q sub V asterisco. Le voy a poner un subíndice S. Sí. De supply. Ok. Oferta, perdón. Ok. Dariana, escoge una persona. Michelle. Michelle. Ok. Q sub X más Q sub X asterisco sobre Q sub V más Q sub V asterisco. Y estamos viendo cantidades demandadas. ¿Qué debe pasar de esta razón? Aumenta. Aumenta. Muy bien. Aumenta. ¿Qué detalle me falta, Michelle? Para todo, P sub X sobre barra entre P sub V sobre barra. Sí. Deja, me lo escribo con menos paréntesis. Para todo, P sub X sobre barra sobre P sub V sobre barra. Ok. Ahí quedó. Ok. Entonces, Ceteris paribus. ¿Cuál curva se desplaza? Ya sabemos. Oferta relativa mundial. ¿Hacia dónde se desplaza? Michelle, escoge una persona. Lady. Lady. A la derecha. A la derecha. Ok. O R. Se desplaza. Se desplaza. A la derecha. Ok. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, va a ser un poquito difícil para los compañeros que están en línea. Voy a cambiar de pintarrón. Le vamos a seguir aquí en este pintarrón. Entonces, nada más para que vean lo que estoy haciendo, voy a extender esto para acá. Ok. Estos dos rechitos se van a unir. Es una sola caja. Ok. ¿Qué le va a pasar a P sub X sobre barra sobre P sub V sobre barra? ¿Qué le va a pasar? Dale, por favor, Eugenio, escoge una persona. Carlos. Sí, va a disminuir. Muy bien, va a disminuir. Disminuye. Ok. Carlos, escoge una persona. Ok. Palomo. ¿Qué le pasa al recíproco? P sub V sobre barra sobre P sub X sobre barra. Aumenta. Va a aumentar. Muy bien. Aumenta. Aumenta. Ok. Lo pueden escribir así. Nada más le voy a cambiar una cosita aquí. Voy a escribir lo mismo. Nada más quiero añadir esto. Este precio relativo son los términos de intercambio de qué país. Acuérdense. Reino Unido exporta textiles. Alemania exporta carbón. Entonces, P sub X sobre barra sobre P sub V sobre barra son los términos de intercambio de qué país. Dale. ¿De Reino Unido? Sí. Reino Unido. Voy a poner TI a este disco. Y P sub V sobre barra sobre P sub X sobre barra son los términos de intercambio de Alemania. Y ahora sí, como prometí, estos disminuyen. Disminuyen. Punto y coma. Estos aumentan. Esta caja. Nada más para que me entiendan. Déjenme lo vuelvo a dibujar aquí. Voy a enfatizarlo de otra manera. Ceteris paribus. Ceteris paribus. Ok. Déjenme poner esto bajito. Aquí abajo. Ok. Vamos con Reino Unido primero. Reino Unido y luego vamos con Alemania. Alemania. Juan, escoge una persona. A alguien que no le haya tocado, Juan. Tania. Ok. Tania. Reino Unido. ¿Está mejor o está peor? Según los términos de intercambio. Está peor. Está peor. Muy bien. Está peor. Alemania. Tania. ¿Está peor o está mejor? Está mejor. Muy bien. Entonces, sí. Como dijo Perales. Es casi lo mismo, pero al revés. Sí. De hecho, es lo mismo, pero al revés. Pero sí hay detalles que valen la pena repasar. Sí hay detalles que valen la pena repasar. Ok. Muy bien. Entonces, déjenme. ¿Hay alguna pregunta acerca de las cajitas? Ok. ¿Alguien ha preguntado acerca de las cajitas? Si quieren, tómen la foto porque si está un poquito. No se quedó en una mitad del pinterrón. Entonces, si alguien quiere tomarle foto a eso. Voy a subir las diapositivas. No, no se me ha olvidado subirlas. Bueno, sí se me ha olvidado. Me acabo de acordar. Lo voy a hacer hoy. Voy a subir las diapositivas. Si lo quieren, más organizado eso. Ok. ¿Tiene una pregunta? No. Ok. Qué bueno. Ok. Lo vamos a seguir. Ok. Entonces, ya tenemos subsidio a la exportación. Ahora, déjenme. Pongo la gráfica. Sí. La voy a poner aquí. Entonces, déjenme. No, no cabe. Entonces, eje vertical, eje horizontal, 0 en el origen. ¿Qué pongo en los ejes? ¿Qué pongo en los ejes? Este, Perales, escoge una persona para que se te quite el sueño. Ahora. Sara, dale. En la privada sería el presupuesto relativo. Y este lado, las cantidades mundiales. Sí, cantidades relativas mundiales, ¿verdad? P sub X sobre barra sobre P sub D sobre barra. Y aquí, P sub X sobre barra sobre P sub D sobre barra. Ok. Déjenme quito esto por ahora. Porque a lo mejor lo pongo más espacio abastito. Entonces, pongo una demanda relativa mundial y una oferta relativa mundial. Las dos se van a mover. Entonces, a las dos les pongo el subíndice 0. Y luego, marco el equilibrio original. Este es P sub X sobre barra sobre P sub D sobre barra 0. Y este es P sub X sobre barra sobre P sub D sobre barra libre intercambio superíndice 0. Ok. Ahora, según esto, la demanda relativa se desplaza a la izquierda. Ok. Pueden hacer también, como las dos se mueven, pueden comenzar con oferta relativa también. Ok. Pongo mis flechitas, ¿verdad? Todo a la izquierda. Y la oferta relativa se va a la derecha. Ahora, para ahorrarme un poco de espacio, voy a hacer el desplazamiento tal que la curva hace por ahí. Pongo el chanix porque voy a tratar de dibujar una recta paralela. Creo que más o menos lo logré. O R sobre barra sub 1. Pongo mis flechitas y voy a marcar el precio. P sub X sobre barra sobre P sub D sobre barra. Voy a exagerar un poco. Le voy a poner el subíndice SX y el superíndice 1. Pueden hacer cualquiera de las dos realmente. Ok. Cualquiera de las dos. Yo voy a poner las dos. Ok. Entonces, ese movimiento de precio relativo se debió al subsidio de exportación de Inglaterra, de Reino Unido, perdón. Pongo eso con un subíndice. Ok. Y este es el periodo 1. Ok. Muy bien. Entonces, voy a escribir un poquito en este pintarrón y en este pintarrón, en los pedazos libres. A ver, entonces. Estos dos ejemplos muestran. Esto. Los ejemplos muestran la relación entre dos herramientas de política comercial y términos de intercambio. Entonces, AR, SX asterisco y términos de intercambio de I, EI asterisco. Ok. Muy bien. Entonces, voy a poner una tablita. ¿Cabrá aquí? Yo digo que sí. Voy a dar un poquito más espacio. Yo digo que sí cabe ahí. No, lo hacemos en el pintarrón acá. Ok. Entonces, esta tabla va a tener tres columnas, tres filas. Tengo Alemania. Alemania. Y tengo Reino Unido en las filas. Asterisco. Y luego. Las columnas van a ser arancel, arancel AR y subsidio a la exportación. Subsidio a la exportación. Ok. Es de X. Ok. Muy bien. Entonces, déjenme dividir esto aquí. Ah, caray. No, yo digo que sí cabe. Ok. Entonces, cuando Alemania pone un arancel, cuando Alemania pone un arancel, ok, a los textiles, a los textiles británicos, ¿qué le pasa a sus términos de intercambio? Se me hace que no voy a tener que pasarla en limpio. Ahí cabrá. Creo que sí. Voy a no borrar. Me están en que borrar. Y vamos por si acaso. Lo voy a poner acá. Entonces, tengo dos filas. Alemania. Y luego más abajito. Reino Unido. Ahí está. Y luego tengo arancel AR en este extremo. Subsidio. Subsidio a la exportación SX. Ok. Entonces, cuando Alemania pone un arancel contra textiles británicos, ¿qué le pasó a sus términos de intercambio? Ese ejemplo lo vimos el martes. Tania, escoge una persona. Sotelo, sí. Dale, Sotelo. La pregunta es, cuando Alemania pone un arancel a textiles británicos, ¿qué le pasa a los términos de intercambio de Alemania? Pero lo contrario es de aquí, así que sería aumentado. Aumenta. Ok. Aumenta. Ok, muy bien. Pero si aumenta, ¿qué debería pasarle a los términos de intercambio de Reino Unido? Sotelo, escoge una persona. Lila. Disminuye. Disminuye. Muy bien. Ya ven, esto no es muy difícil. Disminuye. Ok, muy bien. Entonces, nos pasamos a subsidios a la exportación. Si Alemania subsidia, subsidia sus exportaciones de carbón, ¿qué creen que le pasaría a sus términos de intercambio? Lila, escoge una persona. Eugenio. 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 Aumenta. Ok, inténtalo otra vez. Disminuye. Disminuye. Muy bien. Disminuye. Ok. Punto y coma. ¿Y qué crees que le pasaría a los términos de intercambio de Reino Unido? Aumenta. Muy bien. Aumenta. Ok, ahora vamos al ejemplo que acabamos de hacer. Ok, al ejemplo que acabamos de hacer. Eugenio, escoge una persona. Diego. Ok, Diego. Ok. Si Reino Unido subsidia sus exportaciones de textiles, ¿qué le pasa a los términos de intercambio de Alemania? Lo acabamos de ver y todavía está en pinterrón. Aumenta. Aumenta. Muy bien. Aumenta. Los términos de intercambio aumentan. ¿Y qué le pasó al Reino Unido? Los términos de intercambio disminuyen. Muy bien. Disminuye. Ok, muy bien. Y ahora aquí la celda que falta. Si Reino Unido le pone un arancel al carbón alemán, ¿qué le pasaría a los términos de intercambio del Reino Unido? Empecemos así. Este, Diego, escoge una persona. Axel. Ok, Axel, dale. Si Reino Unido pone arancel contra el carbón alemán, ¿qué le pasa a los términos de intercambio del Reino Unido? Aumenta. Aumenta. Muy bien. Aumenta. Aumenta. Ok. Escoge una persona, Axel. Ah, Michelle. Michelle. ¿Qué le pasa a los términos de intercambio de Alemania? Disminuye. 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 Déjenme subo esa de Reino Unido un poquito. Términos de intercambio, Asterisco, Aumenta. Este es el resumen de términos de intercambio y su relación con aranceles y subsidios a la exportación. Bueno, acuérdense, en esta tabla, esta tabla, o la siguiente tabla, se basa en el patrón comercial, en el siguiente patrón comercial, Alemania, Reino Unido, Reino Unido. Ok. Entonces, Reino Unido le exporta a Alemania textil. X asterisco, a cambio de carbón alemán. Carbón de mayúscula. Ahí está. Es una buena manera de resumir esta lección. Así. No, no lo estoy poniendo para que se macheteen la tabla. Eso no es el objetivo. Lo estoy poniendo como un resumen para ayudarlos a que se acuerden. Ok. Cuando hagan este tipo de ejercicios, ¿qué tan probable es que esto salga en el segundo parcial o en el final? ¿Qué tan probable? Mucho. ¿Por qué? Tienen razón, pero ¿por qué? Porque es fácil de revisar. Sí, es fácil de revisar. Esa no es una mala noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque esas son todas las variantes que les puedo preguntar. No hay sorpresas. Va a ser uno de esos cuatro casos. Así. O sea, no hay más. No hay más en este modelo. Entonces, muchos alumnos a veces estudian exámenes pasados y le dicen a la gente, yo me entero, es que Blanco siempre pregunta lo mismo. Sí, pero es el mismo modelo que quieres que haga. O sea, sí, tengo que preguntar lo mismo. Como historia del pensamiento económico. Que Blanco siempre pregunta. Sí, son los mismos economistas. Marx nació en 1818. Este semestre. Y el siguiente también. Eso no va a cambiar. Entonces, no me dio. Ya terminé una serie de pintarrones. Hay algo que quieran leer, que no puedan leer. Hay algo que no hayan entendido. Gente en línea. Mane, Carlos. ¿Ese X es por textiles o por...? X es como de exportación. 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 Otra pregunta. ¿Cuál es el subíndice de los precios relativos? Ok. Este de arriba es superíndice cero libre intercambio, LI. Este de abajo es superíndice uno, SX asterisco. Gracias. No, por nada. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, déjenme otra pregunta. ¿Andan medio aguitados? ¿Por qué? ¿Por el agua? Ok. Sí, yo sí. ¿Sí? Porque no se mueve la fecha. Ah, es cierto. Pero esa no es mi culpa. No, no es mi culpa. Lo que sí es mi culpa es que vi un episodio de La Rosa de Guadalupe. ¿Y qué tal? ¿Quién más feliz? No lo vi todo. ¿Le dio críticos? No lo vi todo. Este, porque, porque intenté verlo en YouTube. Entonces, la primera advertencia que salió en el resumen es que esto está disponible solamente en Blim. Y yo dije, ah, esa es calidad artística de altura. Entonces, escogí un episodio que yo pensaba que iba a ser apto para niños. Se llamaba Inocente Engaño y salió un niño. No hay Inocente. Alguien me dijo en el grupo uno de historia del pensamiento económico, profe, es que, pues, antes de que lo vea le tengo que decir algo. ¿Qué? Es chistoso sin tratar de ser chistoso. ¿Me entiende? Y yo creía que sí. Ah, va a ser sutil. No, no fue sutil. No fue sutil. Parece que están actuando. O sea, adrede. O sea, no es la mejor actuación que yo he visto. Hay algunos sentidos buenos, creo que, de verdad, no. O sea, los otros son nuevos. Ok. Confío en ti para eso. Sí. La línea está escrito. Está abierta por su teléfono. Ok. Yo luego confío, ¿verdad? Ok. Ok. Entonces, estos ejemplos, estos ejemplos, ejemplos, y la tabla, la tabla, implica, la tabla, perdón, la tabla, la tabla, implica, mande, ah, sí, tengo que cambiar el tinterrón. Ahí está. Implican que, que los países, ok, ¿qué van a evitar? Estos ejemplos y la tabla. ¿Qué herramienta van a usar y qué herramienta no van a usar? ¿Qué herramienta van a usar y cuál no van a usar? ¿Van a usar? Sí. Sí, van a evitar usar subsidios y quedarse con aranceles. Entonces, los países evitarán, evitarán los subsidios, subsidios a la exportación, subsidios a la exportación. Utilizarían, 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 utilizarían aranceles, aranceles para, dice, proteger, proteger, proteger sus economías, economías. Ok. Pongo eso de proteger, entre comillas, ahorita les explico por qué. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, algunos gobiernos, algunos gobiernos, gobiernos, subsidian, subsidian sus exportaciones, exportaciones. Les voy a dar un ejemplo, ya hace mucho que ya dejaron de hacer esto, al menos de una manera tan grave. La Unión Europea, la Unión Europea, este, UE, gastó, gastó, gastó 50 mil millones, 50 mil millones de dólares, de dólares en subsidios, en subsidios. A la exportación, a la exportación, a la exportación, a la exportación, a la exportación de bienes agrícolas, de bienes agrícolas, en 2002. Entonces, hace 20 años, creo que ya, ya, ya no tienen, bueno, el programa se da la política agrícola común y es una serie de subsidios a la exportación a varios bienes. En equilibrio parcial, vamos a ver el efecto que este tipo de subsidios tiene en otros países. Ok, pero por ahora no, no voy a quedar con esto. En 2002, gastaron 50 mil millones de dólares, nada más en subsidios a la exportación de bienes agrícolas. Ok, entonces, la pregunta es, vimos, vimos, vimos que los subsidios, los subsidios a la exportación, a la exportación, disminuyen, disminuyen los términos de intercambio, los términos de intercambio. Que esto deja a los países peor. Ok, entonces, entonces, ¿por qué, por qué se implementan? Muy importante pregunta. ¿Por qué se implementan? Déjenme borrar aquí. Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar. Ok, les voy a dar por lo menos dos razones, por lo menos dos razones, pero quiero ver si ustedes ofrecen otras explicaciones o coinciden con las mías. Entonces, este es usted, lo escoge a una persona, a alguien que no le haya tocado. Ok, Palomo. ¿Por qué crees que se implementan subsidios a la exportación, a pesar de que ya vimos que los términos de intercambio disminuyen? Yo creo que, o sea, una por términos de que cuantitativos, o sea, razonable de que le conviene para cierta cosa, otra por algún tratado, deuda, algo que sea. Ok, muy bien. Escoge una persona, Palo. Dariana. Dariana, ¿tú por qué crees? Pues para conmover la institución. ¿Y por qué harían eso si deja al país peor? Pero así verá el país mejor, otros países. Ok, muy bien. Escoge una persona, Dariana. La persona más Tulum vibes. Rubén. Ok, Rubén. Rubén incluso se veía, tenía una mordida de tiburón. Tulum vibes. No sé, no sé si confía completamente en la medida de los términos de intercambio. Ok, puede ser eso, ¿verdad? Ok, les voy a dar dos razones. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Pueden añadir la suya. Ok, hay varias razones. Hay varias razones. Hay varias razones. ¿Qué explican? ¿Qué explican? Esta, la voy a llamar incongruencia. Incongruencia. Algo que me hace enojar. Y mucha gente dice que me lo condena demasiado por eso. La política comercial. La política comercial. Comercial. No siempre, no siempre, no siempre, yo sé que parece increíble, pero no siempre está en manos de economistas, economistas. Por ejemplo, en un país que se llama México, la política comercial está a cargo de quién? ¿Quién es la secretaria de Economía? Tatis. Ok, sí, Tatiana Cloutier. ¿Qué preparación tiene Tatiana Cloutier? Y una maestría en inglés. Y eso es todo. Ok, no es economista. No es economista. Ahora, en seis años pasados, sí ha habido economistas a cargo de la secretaria de Economía. En particular uno, que es un egresado de aquí, todo el mundo le hace guana guana, yo no. Ok, entonces por eso voy a poner, la política comercial no siempre está en manos de economistas, intelectualmente honestos. O sea, que no están comprados, intelectualmente honestos. Ok, no siempre. No, no siempre. Ok, segundo, segundo. Los subsidios, los subsidios, los subsidios, los subsidios, benefician, benefician a grupos, a grupos, a caudalados, a caudalados, muy bien organizados y muy bien organizados, organizados para cabildear, cabildear. Ok, dos preguntitas, cabildear. ¿Quién no sabe lo que significa a caudalado? Ok, ¿quién sí sabe lo que significa? Eso es por implicación. Los que no levantaron la mano saben, ¿verdad? Entonces, ok. Entonces, palom, eh, Perales, ¿qué es a caudalado? Con dinero. Con dinero, ok. ¿Cuál es otro significado de a caudalado? Con la... No, no, eh, que tiene mucha agua. ¿De qué? Que tiene mucha agua. Un río caudalado es un río que lleva mucha agua. Ok, las presas de Nuevo León ahorita no están a caudalados. Ok, así para que me entiendan. Ok. Segunda pregunta, ¿quién no sabe lo que significa cabildear? Ok, por implicación, los que no levantaron la mano saben, ¿verdad? Entonces, Michelle, ¿qué es cabildear? Recuerdo que lo vimos en una lección pasada y estoy intentando acordarme. Creo que es como negociar o algo así. Sí, eh, Carlos, ¿qué es cabildear? Sí, pero ¿quiere presionar políticos? No presionarlos. ¿Sobornarlos? Sí. Bueno, sí, presionarlos, pues eso es apachurrar el sobre gordito de dinero en la gente. Así, haz lo que yo quiero. O sea, sí. Entonces, sí, eso es cabildear. Estos grupos tienen muchísimo dinero y pueden persuadir a legisladores y a funcionarios. Ahora, la manera en que esto funciona es lo siguiente. Ahora, si los funcionarios o legisladores, si los funcionarios o legisladores, legisladores, acceden, acceden al cabildeo, se dejan llevar por el cabildeo, se dejan convencer, ok. Adivinen qué sucede cuando dejan de ser funcionarios o legisladores. No, adivinan. ¿Mander? Sí, ¿en dónde? En la política. No, en estas empresas. ¿Cómo? En esas empresas. O abren su propia consultoría y adivinen quiénes van a hacer sus clientes. ¿Qué es? A sus cuates. Así le hacen. Así le hacen. Y si los funcionarios o legisladores acceden al cabildeo, estos grupos, estos grupos, les ofrecen, les ofrecen empleo u otras oportunidades, u otras oportunidades, oportunidades. Se vuelven consultorias, ok, sí, ok, sí, entonces eso es lo que sucede. Por eso hay subsidios a la exportación. Por ignorancia económica y por gente intelectualmente deshonesta, incongruente. Doctor, ¿quién fue la persona que fue en Secretaría de Economía? El Niño de Oro. Yo sí le llamo a Ponchito Guajardo, el Niño de Oro. Él no me quiere, por cierto. Una vez mandó a su asistente a preguntar por mí. Porque él iba a hacer campaña aquí y tenía miedo de que yo fuera al auditorio. Y yo le dije, no vale la pena. Dios, es mi día libre. Yo no voy a gastar mi día libre en este tipo. ¿Le dio clase a él? ¿Mande? ¿Le dio clase a él? No. No, no, si le hubiera dado clase, hubiera ido suficientemente a dar los zapes. Sí. El totalista me espera mucho una teoría de juegos. ¿Qué? La totalidad ya de que pongan más pilas. O sea, el que va a ir en el cuarto. Sí, o sea, bueno, lo pueden ver así. Y si hay módulos de comercio internacional que tienen teoría de juegos. Eso sí. Pero sí, o sea, es que según los términos de intercambio, ese es el resumen del efecto de herramientas de comercio internacional. Ok. Ahora sí, nos vamos a transferencias internacionales. Este es el segundo tema. Transferencias internacionales. Ah, me están grabando. Me van a regañar otra vez. Si quieres cambiar el idioma. No, 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 está en inglés. Ok, entonces, vamos a empezar esta discusión en Versalles, 1919. Ok, entonces, ¿alguien me puede decir dónde está Versalles? Versalles. La ciudad. No, no, no. No la calle. Europa. Muy bien. Específicamente, ¿dónde? ¿Alguien más? Versalles. Es Francia. Sí, es Francia. Versalles, de hecho, está a las afueras de París. Ok. Está a las afueras de París. Y Versalles, pues es una ciudad chiquita. Lo más importante que tiene es el palacio de Versalles, que era donde vivía el rey. Ya no viven ahí, ya lo hicieron anunciar. Ok. ¿Qué pasó en 1918, 1919? ¿Qué terminó? Profe. Mándale. ¿Me podría cambiar el pizarrón? Ah, sí. Ok. Sí, cómo no. Ok, terminó la Primera Guerra Mundial, o como le llaman en ese entonces, la Gran Guerra. La guerra aquí iba a terminar con todas las guerras, ya no iba a haber guerras después. Ok. Y los que ganaron y los que perdieron, y gente que nada más fue de Metiche, se juntaron a Versalles para decidir acerca del nuevo orden mundial. ¿Cómo iban a organizar el mundo y evitar futuras guerras? Ok. Entonces, las transferencias... Ok. Ok. Las transferencias internacionales, internacionales, internacionales de ingreso, de ingreso, de ingreso, afectan, afectan la demanda relativa mundial, la demanda relativa, relativa mundial, entre otras variables. DR sobre barro. Ok. Por lo general, por lo general, G-R-A-L, por lo general, estas transferencias, 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 se llevan a cabo, se llevan a cabo, al final de un conflicto, al final de un conflicto. Esto suele o solía pasar al final de una guerra. Ok. Entonces, les voy a dar varios ejemplos aquí. Ok. Primero, en 1871, en 1871, Francia, Francia, transfirió, transfirió, a Alemania, porque perdió la guerra. Perdió la guerra. Ok. Por si no lo saben, este, el genio que le declaró la guerra a Alemania, era un señor que se llama Luis Napoleón III. Napoleón III. ¿Se han escuchado hablar de Napoleón III? Sí. Él también fue el genio que mandó a México a alguien llamado Maximiliano. Y lo bien que le fue a Maximiliano. O sea, sí. Napoleón III. Fue muy, fue muy, muy mal gobernante. Ok. Entre otras, entre otros activos, entre otros activos, Francia, Francia, entregó, entregó, la provincia, la provincia, de, ya hay muy bonito nombre, Alsacia, Alsacia, Lorena. Alemania, se la entregó, toda la provincia, tenla. Ok, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar. Borro, 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 borro. Entonces, al final del conflicto, casi siempre sucede eso. La gente que ganó la guerra, le quita a los perdedores algo. O más bien, muchísimas cositas. Luego, dos, dos. En 1919, en 1919, Alemania, Alemania, pagó, pagó, por algunas reparaciones, por algunas reparaciones, reparaciones, a los aliados, a los aliados. Después, después, de la Primera Guerra Mundial, PGM, ok, ahora, entre otros activos, entre otros activos, devolvió, devolvió, a Alsacia, Alsacia, Lorena, a Francia. Ok, devolvió Alsacia a Lorena, a Francia. Pobre gente, bien confundida. No se vencieron los hermanos. Entonces, ok, al final, en 1940, bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, SGM, Estados Unidos, Estados Unidos, transfirió recursos, transfirió recursos, para reconstruir, reconstruir Europa. una gran diferencia entre la manera en que se comportó Estados Unidos con Alemania y la manera en que la Unión Soviética se comportó con Alemania fue esto. Estados Unidos dejó que Alemania escogiera su política económica con base a economía de corriente principal y, además de eso, le mandó recursos para ayudar a su reconstrucción. La Unión Soviética cuando llegaron a Alemania oriental, ok, este, no ayudaron a Alemania oriental. De hecho, le cobraron a Alemania oriental. Ahora, los alemanes no tenían dinero. Entonces, los soviéticos dijeron, no hay ningún problema. Se llevaron las fábricas. ladrillos por la depsa, literal. Y tumbaron las fábricas, agarraron todos los ladrillos, todos los fierros y se los llevaron a la Unión Soviética. Y le dijeron, eh, gracias. Y ya se fueron. Bueno, esa fue la manera en que cobraron. Claro que eso le costó mucho a esa parte de Alemania. Por eso, en gran parte, por eso se empobreció mucho durante la época de la posguerra. También porque tenía una economía central planificada que no funciona. Ok, realmente se emociona. Ok, nos enfocaremos, nos enfocaremos, nos enfocaremos en una polémica, en una polémica. Que se dio, que se dio en la Conferencia de Versalles. Conferencia de Versalles. En 1919. Ok, entonces. En Versalles. Cuando ustedes vayan a Francia, si no han ido, vayan a Versalles. Y este, es obligado que los van a llevar al Palacio de Versalles. Y es obligado que los van a llevar a la legendaria Sala de los Espejos. Que es una sala gigantesca. Ahí pusieron mesas bien largas. Y ahí fue donde todos los delegados empezaron a hablar. Acerca de qué iban a hacer. Ok. Entonces, nos vamos a enfocar en eso. Ya terminé una serie de pintarrones. ¿Algo que quieran leer, que no puedan leer? Hay algo que no hayan entendido. Diego. Literal, lo último que escribió, lo último que escribió, lo último que escribió. Ok. Nos enfocaremos en una polémica que se dio en la Conferencia de Versalles en 1919. Gracias. ¿Por qué literal? Nada. No, no sé. Ok. Ok. Más. ¿Alzarquiel, Oina, es un lugar donde hay gente que habla alemán, pero sin diferencias? Sí, están, bueno, no sé. Me imagino que como niños han de haber estado bien confundidos en 1919. Cuando llega tu papá y te dice, oye, ah, por cierto, ya eres francés, otra vez. Otra vez. Sí. Y por ejemplo, lectora de un lugar así, con ponzi, pero no me acuerdo si era ese lugar. Sí, hay lugares así en Europa. Por ejemplo, en el norte de Italia, hay gente que no puede hablar italiano. Bueno, porque Italia agarró ese pedacito de Austria al final de la Primera Guerra Mundial. Sí. ¿Mande? Para no irse con Francia. Sí. Sí, Italia se hace acá. Piemonte, por ejemplo, Piemonte, en el noroeste de Italia. Para ustedes sería acá. En el noroeste de Italia. Se habla piemontese y no siempre se habla italiano. De hecho, el primer rey italiano, Vittorio Emanuele, no pudo leer su discurso de inauguración porque estaba en italiano. Él no sabía. El rey de Italia no hablaba italiano. Le encuentro cosas muy curiosas por ahí. Ok. Te vamos a borrar aquí. De hecho, en muchas partes encuentro situaciones de esas muy curiosas. ¿En México? ¿En dónde en México? Pues, no estoy seguro de que esa me dijo sea porque lo vi en Facebook. No, en Monterrey, pero los franceses, y que los mexicanos ganaron usando nopales. ¿Ah, no? ¿En qué? O sea, que ganaron la batalla usando nopales. ¿Cuánto en los franceses? Una batalla usando como de cientos, cientos contra uno de mil. Pero, ¿eso qué tiene que ver con...? ¿En qué pienso? Sí, es curioso. Eso sí. Ok. Ok. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, después, esta es la sección B. Esta es la sección B. Polín y Gémez. Ok. Vamos a ver. Entonces, después, después de la Primera Guerra Mundial, los aliados, los aliados exigieron, exigieron a Alemania manden ok, pagar, pagar. ¿Qué pasó? Ah, ok, sí. Ahí está. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, los aliados exigieron a Alemania pagar por los destrozos, destrozos de la guerra. Ok. Fíjense por qué. Fíjense por qué. En primer lugar, la guerra, la guerra se libró fuera de Alemania. Entonces, Alemania, de hecho, quedó prácticamente intacta. En particular, su industria, la industria alemana, la segunda razón, la industria alemana, alemana, quedó intacta, intacta. Y tres, tres. Por todo esto, Alemania, Alemania, podía, podía, y entre paréntesis, y debía, debía, pagar, pagar. Ok. Para los delegados, para los delegados, para los aliados, perdón, para los aliados, este, todo esto daba un sentido. Todo esto daba al sentido. Ok. Y a primera vista, se ve muy razonable. O sea, ¿quién va a pagar por la guerra? O sea, el que perdió. Especialmente porque, nada le pasó a su país, la industria quedó intacta, puede pagar. Nos puede pagar con dinero, o nos puede pagar con fábricas, este, carbón, etcétera. De hecho, Francia, no sé qué país, le cobró a Alemania, dijo, bueno, si no tienes dinero, me llevo toda tu marina marcante, todos los barcos se los llevaron. De ese tipo de reparaciones. Ok. Pero un economista en la conferencia, pero un economista, economista, presente en la conferencia, en la conferencia, conferencia, se opuso, se opuso, a la vasta mayoría, esa es una silla, ¿verdad? ¿O qué fue? Un termo. Ah, un termo, ok. Ok, yo creía que era, por un segundo creía que era la garganta de alguien. La vasta mayoría, de los presentes, de los presentes. Y ahí presentes, había gente con amplia experiencia militar, que habían perdido hijos, sobrinos, sobrinas en la guerra. Ok. El economista fue John Menard Keynes. John Menard Keynes. Sí. Es una parte muy importante de la historia de la economía. Keynes, Keynes le llamó, le llamó al acuerdo, al acuerdo, este acuerdo de reparaciones. La paz, la paz, carta cartaginesa, la paz cartaginesa. ¿Alguien ha escuchado hablar de una paz cartaginesa? Es relacionado a una paz romana, paz romana. ¿Alguien ha escuchado la frase, el término, paz romana? Nadie lo ha escuchado. Ok. Los romanos, el imperio romano tuvo varios enemigos, como ustedes saben, pero uno que le causó muchos dolores de cabeza, fue un país que se llama Cártaro, que estaba en el norte de África. Cártaro, dirigido por un, creo que era un rey, llamado a Aníbal, Hannibal, en inglés, Aníbal, creo en español. Aníbal, llegó a Roma, tomó la ciudad, y humilló al imperio romano, junto con su ejército, nada más que cometió un grave error, se fue de Roma. Entonces, los romanos juraron vengarse, y eventualmente lo hicieron, eventualmente, tomaron Cártaro, y lo ocuparon militarmente. Le llamaron lo que pasó, paz cartaginesa, porque lo que hicieron los romanos, fue lo siguiente, toda la gente que no servía para trabajar, la ejecutaron, todos los hombres que sí podían trabajar, hombres y mujeres, se los llevaron como esclavos, destruyeron todos los edificios, la orden era, no dejen una piedra sobre otra en Cártaro, y luego, le echaron sal a todos los campos, para que jamás, 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 la tierra se pudiera usar por agricultura, para agricultura. Cártaro dejó de existir. Ok. Keynes, cuando se refirió al acuerdo, o al tratado de Versalles, le llamó la paz cartaginesa, porque dijo, es exactamente lo que le quieren hacer a Alemania, quieren destruirla y humillarla, y eso no es lo mejor. Y cuando le preguntaron qué era lo mejor, Keynes contestó tranquilamente, perdonen Alemania. Toda la deuda, no le cobran un centavo. Pero es que nosotros también nos enredamos con Estados Unidos, por eso, echan todo eso, ya, dinero perdido, no le cobran nada a nadie. Y claro, es por eso. Mande. ¿Qué dice el inciso B? ¿Cómo se llama este inciso? Pauline y Keynes. Gracias. Mande. En mi historia económica, sabemos que varios países no, o sea, no lo aceptaban, o sea, no lo puede apagar, porque pasa a su manera, ya puede valer. Sí. Y aparte, no le aceptaban algunos bienes, o sea, bueno, te doy bienes. Dice no. Bueno, esa parte sí no me la sé. Lo que sí sé es lo que Keynes narra, que varios países le quitaron a Alemania carbón, le quitaron acero, le quitaron marina mercante, le trataron de cobrar en oro, en plata, como podían. Sí, pero había algunos que, por ejemplo, ¿qué fue el Reino Unido? ¿Qué fue el Reino Unido? ¿El Reino Unido? ¿Habría sido más barato que el Reino Unido? ¿El Reino Unido? Sí. O sea, sí. El caso es que, bueno, luego vamos a ver qué hizo Alemania al respecto. Ok, entonces, mande. Dice después que opuso a la vasta. ¿Que puso qué? Sí, opuso a tu mayor. A la vasta mayoría de los presentes. Sí. Ok, entonces, humillar a Alemania, humillar a Alemania, Alemania, le dictaría a Europa. Europa. Entonces, según Keynes, según Keynes, según Keynes, si se cobraran, si se cobraran, este, reparaciones, 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 sucedería, sucedería. Lo siguiente. Ok, entonces, déjenme borrar aquí. Eso es lo que dijo Keynes, palabras más, palabras menos. Y fue el tema de una polémica muy grande. De hecho, hubo como, por lo menos dos artículos arbitrados y hasta un libro escrito al respecto. Entonces, Alemania, Alemania, obligada, obligada, a pagar, a pagar, reparaciones. Ok, entonces, aquí tenemos un problema. Alemania necesita divisas para pagar esas reparaciones. Sete disparos. Alemania necesita, necesita divisas, divisas para pagar, pagar, reparaciones. Adivinen por qué. ¿Por qué no puede pagar con marcos alemanes? Que los aliados, ¿por qué no confiaban en eso? Mánden. Ah, sí. Déjenme borrar. Sí, ahí está. Ok, ¿por qué? La mayoría tenía casi algo. Ok, pero aunque la tuviera, ¿qué temían? ¿Qué temían? Probablemente ustedes no se les ocurra, porque ustedes nacieron en un mundo muy diferente al mío. Este, ¿qué temían los aliados si dejaban, si dejaban que Alemania pagara con marcos alemanes? Que su moneda ya no valiera. Aunque valiera, ¿qué temían? Que tuvieran billets. ¿Eh? Que tuvieran billets. Exacto. Eso ya no ocurre. Al menos en muchos países eso ya no ocurre, porque los bancos centrales son independientes. Sí. Cuando yo era de su edad, el Banco de México no era independiente. El presidente le pudo ordenar al gobernador del Banco de México imprimir todos los billets que el presidente hiciera. Eso sucedió ya a mediados de los 90. Ok, entonces tenía que necesitaba divisas. Ok, ceteris paribus, ceteris paribus. Para obtener esas divisas, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Yair, escoge una persona. Eugenia. Eugenia. No pedí prestado, nadie le iba a prestar. Eugenia, escoge una persona. Eugenio. ¿Comprar divisas? Sí, ¿cómo las compra? Con sus bienes. Con sus bienes, exportando. Tenía que exportar más de lo que importaba. Ok, tenía que exportar más. Tiene que exportar, tiene que exportar más, exportar más, e importar, importar, menos. Ok, perales, para que se te quita el sueño, escoge una persona. A ver, sorprende, sorprende a la persona. No, vieron, aquí en el compadre, ven. Ah, sí, no te dije eso. Ok, Eugenio, Eugenio, dale, ¿qué tiene, qué le van a pasar a los términos de intercambio, si logra ese objetivo? ¿De quién? Alemania. ¿De Alemania? Este, pues aumenta. Ok, disminuye. Ok, ¿quién no entendió eso? Es importante que lo entiendan por esta historia. Lo entendieron, ¿verdad? ¿No? Ok, a ver, entonces, el precio de exportaciones tiene que bajar, tiene que bajar, ok, y entre paréntesis, precio de importaciones es preferible que aumente, no puede, no puede, disminuir, salud, disminuir, ok, entonces, para lograr el objetivo, los términos de intercambio de Alemania, igual a P sub X sobre P sub I, P sub I, tienen que disminuir, tienen, que, disminuir, disminuir, nuevamente, esta era la versión de Keynes, lo que él creía que iba a pasar, ok, ahora, Alemania, Alemania, te estaría, Marisa, escoge una persona, Palomo, ok, Palomo, mejor o peor, estaría peor, peor, ok, peor, y qué le pasaría a su capacidad de pagar la deuda, si su poder adquisitivo disminuye, tienen menos capacidad, si, batallaría más, y batallaría más para pagar, peor, y batallaría más, batallaría, más, para pagar reparaciones, pagar reparaciones, esta es la versión de Keynes, yo no estoy diciendo que esto hubiera pasado, eso es lo que Keynes tenía miedo de que pasara, ok, era lo que tenía, es la versión de Keynes, ok, ahora, vamos a borrar aquí, vamos a borrar, vamos a borrar, borro, 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 ok, ahora, este, Bertil Olin, Bertil Olin, del modelo Hexer Olin, no estaba de acuerdo, no estaba, de acuerdo, con, John Maynard King, John Maynard King, ok, él creía que sí había una manera, ok, sí había una manera, pensaba, Olin pensaba, pensaba, que sí, había, una forma, una forma, de pagar reparaciones, de pagar reparaciones, reparaciones, sin hacerse daño, sin hacerse daño, ok, entonces, esa es la versión de Olin, ok, o sea, Alemania, obligada, Alemania, obligada, obligada, a pagar, repara, reparaciones, ok, setteris payos, Alemania, Alemania, aumenta, aumenta, impuestos, impuestos, para, pagar, reparaciones, ok, alguien está a punto, de preguntarme, pero Lorenzo, os han de estar bien fregados, después de perder la guerra, no, porque acuérdense, la mayor parte de la guerra, se libró fuera de Alemania, Mandel, ¿y cómo la perdió entonces? Mandel, ¿cómo perdió la guerra en la guerra? Militarmente, esencialmente la perdió así, militarmente, también, parte de su jefatura militar, resultó incompetente, uno de los, este, mariscales de campo, se volvió loco, este, sí, entre otros factores, creo que se le acabó, ¿qué pasó con Alemania? Creo que el ingreso de Estados Unidos, a la guerra, entre otras cosas, se hicieron que Alemania perdiera, claro que Alemania, era parte de una alianza, con el imperio austro-húngaro, entonces, sí, pero Alemania, fue la, fue la principal culpable, de la guerra, según los aliados, ok, muy bien, entonces, déjenme ver aquí, este, ¿cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago? Mandel, Dios, ya tenés, yo sé que la guerra fuera afuera, pues la gente se le moría, entonces, o sea, por ejemplo, de que en ese tiempo, yo creo que las mujeres todavía no trabajaban, como para ellas, suave, ni sueldo, entonces, como la gente que, pues, o sea, todas las familias que se fue, el, el hombre en la casa en que trabajaba, se han morido. sí, ese es muy buen punto, yo, yo no sé qué decir más que, este es el punto que leí, pero sí es muy buen punto, o sea, aunque la infraestructura queda intacta, sí perdieron a mucha gente de población económica, de edad económicamente activa, ok, déjenme ver cómo le hago aquí, lo voy a hacer, voy a hacer esto, lo voy a seguir, ok, Alemania aumenta impuestos para pagar reparaciones, ok, el ingreso, el ingreso disponible, déjenme corro esta flechita, un poquito a la derecha, el ingreso disponible, ingreso, disponible, disponible, Alemania, ¿qué le sucede al ingreso disponible Alemania? Rubén, escoge una persona, Michelle, aumenta los impuestos, disminuye, muy bien, disminuye, disminuye, ok, ok, sete disparus, sete disparus, ¿cuánto hay, no estoy, no estoy, no estoy, hacke, demanda, demanda, alemana, alemana, de importaciones, la demanda que los alemanes tienen, de bienes ingleses, franceses, estadounidenses, mexicanos, etcétera, ¿qué le debería pasar a esa demanda, si el ingreso disponible alemán disminuye, Eugenia, se reduce, ¿mande? Se reduce, se reduce, muy bien, disminuye, muy bien, disminuye, disminuye, ok, entonces, aquí lo voy a dejar, otra flechita, para acá, sete disparus, Alemania aumente impuestos para pagar reparaciones, el ingreso disponible, el ingreso disponible, disponible, de los aliados, de los aliados, ¿qué le sucede al ingreso disponible de los aliados? Dale, por favor, Sara, aumenta, ok, Sara tiene razón, en la narrativa de Olim, ese ingreso disponible aumentaría, ¿cómo? Sara, escoge una persona, la persona más pragmática del aula, no sé qué es esto, ¿qué es pragmático? ¿práctico? Ah, perales, ok, dale, perales, ¿cómo? ¿cómo va a aumentar? Si tú eres inglés, ¿cómo aumenta tu ingreso disponible, si están aumentando impuestos en Alemania, para pagar reparaciones? ¿Para el ingreso de las reparaciones? Mandel, por favor, yo recibo las reparaciones, son ingresos disponibles. Sí, es decir, el gobierno puede hacer una de dos cosas, te puede mandar un cheque, y decir, perales, por todos tus servicios, durante la primera guerra mundial, ten este cheque de compensación, o lo que sea, o te puede decir, perales, te voy a cobrar menos impuestos este año, es una de dos, pueden hacer eso, ok, el ingreso disponible de los aliados, aumenta, aumenta, ok, muy bien, ahora, siete disparos, siete disparos, me recabro mucho para acá, demanda, demanda, de los aliados, de los aliados, de bienes, alemanes, si el ingreso disponible de los aliados aumenta, ¿qué le pasa a la demanda de, no sé, bienes alemanes? Yo no sé qué exportaba Alemania, bueno, carbón, pero además de eso, yo no sé qué exportaba Alemania, en ese entonces, pero ¿qué debería pasarle? Este, perales, escogí una persona, alguien que no había tocado, dile, dile, aumenta, aumenta, muy bien, aumenta, aumenta, ok, y ahora sí, esta flechita se va a la izquierda, esta flechita a la izquierda, esa es a la derecha, los términos de intercambio, P sub X, P sub X, perdón, sobre P sub Y, de Alemania, no tendrían, o no tienen que, disminuir, esa era la historia de Alemania, es el típico caso, de dos economistas, que están viendo la misma situación, pero, ofrecen, pronósticos muy diferentes, ok, ofrecen pronósticos muy diferentes, adivinen, adivinen, a, a quién le dio la razón el tiempo, ok, de hecho oficialmente no, oficialmente como Alemania, dejó de pagar reparaciones, y desde 1919, halló la manera de no pagar tantas reparaciones, ok, como la gente que evita el cobrador de copero, que diles que no soy, o no, sabes que no, ya no tengo, o sea, sí, es lo que hizo Alemania de 1919, a 1933, en 1933, ¿quién llegó al poder en Alemania? Adolfo Hitler, Adolfo Hitler, y Adolfo Hitler dijo, ¿quieren reparaciones? No, pues ahí les va, y invadió toda Europa, entonces sí, es, sí, entonces oficialmente ninguno de los dos tiene razón, aunque la mayoría de los alumnos siempre dicen, que la narrativa de Keynes fue más cercana, la verdad, es más grande, pero eso como, como lo decía que, digamos que se cumplió, ¿cómo se dice? ¿Holín? Holín. Pero pues no nos sentaban los mismos. Sí. Entonces ahí ya, ya falló, y ya se pasa lo de aquí. Sí, yo también estoy de acuerdo, pero bueno, oficialmente, oficialmente, no, entonces déjenme borrar aquí, vamos a borrar, vamos a borrar, y antes de seguirle, les voy a leer, porque ya se va a acabar la clase, les voy a leer las palabras de Keynes, él escribió un libro que se llama Las Consecuencias Económicas de la Paz, y este, este es un ensayo, no sé si del libro, o un ensayo aparte, pero, está hablando de esta situación, entonces eso es lo que dijo, I cannot leave this subject, as though it's just treatment, wholly depended, either on our own pledges, or on economic facts. The policy of reducing Germany to servitude for a generation, of degrading the lives of millions of human beings, and of depriving a whole nation of happiness, should be abhorrent and detestable, abhorrent and detestable, even if it were possible, even if it enriched ourselves, even if it did not sow the decay of the whole civilized life of the world. Some preach it in the name of justice, in the great events of man's history, in the unwinding of the complex fates of nations, justice is not so simple, and if it were, nations are not authorized by religion or by natural morals to visit on the children of their enemies, the misdoings of parents or of rulers. Es más o menos lo que Keynes le dijo a todos en Versailles. No exactamente, pero más o menos. Sí, muy buena. Y para mí, esa es la mejor hora de Keynes. Fue el mejor momento de Keynes. Mejor que la teoría general, que es el libro aburrido. Ok, mejor que eso. Sí. Sí, tuvo la valentía de decir lo que nadie quería decir. Ok, entonces. Sí, propensión marginal. Ah, déjame cambio el pintor. Propensión marginal. Nada más vamos a definir el concepto y aquí dejamos la lección. Propensión marginal al consumo, que yo voy a llamar la PMC. La PMC. Ok. Propensión, propensión, marginal, marginal, al consumo. El debate entre Keynes y Olin en un momento dado se redujo a esto, a la propensión marginal al consumo. Traten de acordarse, porque eso es algo que aprendieron en intro a la macro. ¿Qué es propensión marginal al consumo? Marisa, escoge una persona que le encantó introducción a la macroeconomía. ¿Qué le encanta introducción a la macroeconomía? La macroeconomía con patas. Escoge esa persona. Ok, Carlos, dale. ¿Qué es propensión marginal al consumo? Es la parte del ingreso que se dedica al consumo. Muy bien. Sí. La proporción del ingreso que se destina al consumo. Déjenme escribir eso. Ok. Entonces, proporción del, proporción del producto interno bruto, producto interno bruto, que yo llamo PIB y el presidente llama PIB, o ingreso, o ingreso destinado, destinado al gasto en bienes. Ok. Entonces, vamos a ver por qué esto se convirtió en el pivote del debate, en el punto más importante del debate, entre la gente que estaba de acuerdo con Keynes y la gente que no, que estaba de acuerdo con Olim. Aquí vamos a dejar la lección. Voy a dejar esto por un ratito para que puedan escribir. Allá en línea, si hay algo que no puedan leer, nada más, pregúntenme con toda confianza y nos vemos ahorita en el aula 14. Mánder. ¿Cuántas veces tú? ¿Cuántas veces tú? ¿Cuántas veces tú? ¿Se hubiera sentado la guerra? ¿Se hubiera sentado la guerra? Sí. De hecho, si le hubieran hecho caso a Keynes en esto y no hubieran regresado tan apresuradamente al patrón oro, se hubiera evitado la Segunda Guerra Mundial. Porque los nazis que existieron desde 1920 y algo, la gente los consideraba unos loquitos sin ningún uso político. pero fue la Gran Depresión y la Paz que los hizo populares en Alemania. Es lo que los hizo populares realmente. las la ¿Nos proclaimed? ¿Nos Ah, ya vi tienen una página en Facebook la Juventud Comunista de México Sí, la Juventud Comunista de México y se me hace muy raro yo creo que ya no había eso